Muy bien, hoy vamos a hablar del teclado. Dice que el teclado es de la computadora y forma parte del grupo de los dispositivos de entrada. También dice que posee más de 100 teclas y es muy parecido al teclado de una máquina de escribir. Con el teclado podemos llevar información a la computadora, ya sean en textos, números, símbolos, signos. Y para ver nuestro teclado vamos a ver un poquito más sobre él. Entonces, dice que en el teclado encontramos cuatro grupos de teclas. La primera es que teclas de función. Dice que estas teclas van desde F1 hasta F2. Se encuentran en la parte superior de nuestro teclado. Vean, yo aquí tengo un teclado impreso en una hojita y aquí me muestra que en la parte de arriba, en la parte superior, de F1 hasta F12 están las teclas de función. Estas teclas nos ayudan a varios atajos. ¿Qué quiero decir? Con atajos. Por ejemplo, si presionamos la tecla A y F4, la ventana o la pantalla que nosotros estemos viendo se va a cerrar. Y para, esa es una fusión. Y de igual manera, las demás teclas nos ayudan para otros atajos o para otras cositas que nosotros querramos hacer con nuestra ventana o nuestra pantalla. Esta es la primera. Luego tenemos el teclado principal. El teclado principal es todo este, ¿Vean? Todo el que yo tengo aquí. Solo esta parte. Estas no, solo estas. Este teclado dice que se compone de todas las letras del abecedario, signos de puntuación y una fila de números del 0 al 9 en la parte superior. Además, algunas teclas especiales. Es importante, más importante es el teclado. Por eso se llama teclado principal. Ok. Ya llevamos nuestra segunda parte del teclado. Ahora vamos a ver una tercera parte. La tercera son las teclas de movimiento que, vean, son estas cuatro flechitas que yo tengo acá. Dice que las usamos con el cursor en cualquier dirección. Al momento de la escritura, el teclado está representado por cuatro flechitas que van hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o izquierda. Vean, estas cuatro flechitas que yo tengo acá, vean, están en la parte de aquí abajito de mi teclado y estas nos sirven cuando estamos escribiendo y nosotros queremos escribir un poquito más abajo, un poquito más arriba o de un lado a otro. Este, estas teclas nos ayudará a ello. Luego, por último y no menos importante, tenemos el teclado numérico o de calculadora. Vean, este teclado es usado para operaciones matemáticas sencillas y es muy parecido al teclado de una calculadora. Mal. Entonces, si se dan cuenta, esta está a un ladito, a un costado, vean, de todo el teclado y se parece a una calculadora. Entonces, por eso se llama teclado numérico. Aparte que tiene diferentes signos y están los números del cero al nueve. Ok. Para esto tengo un teclado yo acá, vean, tengo un teclado en el cual me está mostrando las partes de mi teclado y también está pintado de diferente color. Entonces, vamos a ver las partes de mi teclado, las que están en la parte de arriba, que serían estas. Vean, chicos. Ay, perdón, perdón. Lo vamos a deshacer. Estas, vean, las que están de color verde. Estas son las teclas de función. Luego tengo las teclas especiales, que estas son otras tapetas. Están de color celeste y de color azul. Estas son teclas especiales y teclas de control. Estas nos sirven para otras funciones. Y de moradito tengo mis teclas de desplazamiento o de dirección o de movimiento. Tiene diferentes nombres estas cuatro flechitas. Y el más grande, que sería este rosadito, lo tengo como teclado de escritura o teclado principal. Vale. Y por último, mi teclado numérico o de calculadora. Vean, está de diferentes colores para que ustedes se vayan guiando cuáles son las partes del teclado, porque también en el teclado tenemos diferentes partes. Ok. Luego vamos a ver cómo escribir correctamente en nuestro teclado. Ok. Tenemos aquí un pequeño teclado, vean. Está de diferentes colores. Este, ahí. vean. Este nos muestra que cada dedito tiene un color distinto. ¿Y por qué será? Porque de igual manera, cada dedito tiene diferente función al momento de escribir en su teclado. Este nos está ayudando a indicar o a decirnos que cada dedito de cada color va en diferente tecla. Así como el color, el dedo meñique está de color rojo. Entonces, este nos está indicando que tenemos que presionar solo las teclas que están de color rojo. De igual manera, nuestro segundo dedito nos muestra que es de color amarillo y nos está mostrando que solo las letras de color amarillo son las que tenemos que presionar al momento de escribir. Y así con los demás deditos. Vean, esta sería la forma correcta. Porque si nosotros usamos, digamos, este dedo índice de la mano derecha y yo quiero presionar en la letra E. Entonces, yo este dedito lo tengo que llevar hasta esta letra. Entonces, voy a hacer otro movimiento. Y este movimiento sería incorrecto porque para eso tengo este dedito de en medio para solo hacer el movimiento de presión. ¿Ok? Entonces, para evitar esto, entonces lo que vamos a hacer es cada dedito con sus respectivas líneas o con sus respectivas teclas. Entonces, esta sería la forma correcta de cómo nosotros tendríamos que presionar nuestro teclado. Vea, antes de iniciar a nuestra actividad. Esta hojita les voy a subir a el modo y necesito que la imprimen. Esta hojita nos va a quedar como tareas. Y vamos a pintar solo el teclado principal de los colores que yo les acabo de indicar en mi pantalla. ¿Ok? Solo el teclado principal de los colores que nos está indicando. Luego vamos a pintar el teclado numérico, el teclado de función, el teclado de movimiento y el de teclas especiales. Lo vamos a pintar solo de un color. Entonces, si yo quiero pintar este de amarillo, todas estas teclas las pinto de amarillo. Igual es, si yo lo voy a pintar de rojo, todas las cuatro de rojo. Y así sucesivamente. Solo con esta. Ya estas van con diferentes colores por cada, por cada letra. Digamos, las que están del uno, para cada, son de color rojo. Así como yo se los mostré en mi pantalla. Perdón. Esto les quedaría como tare. Aparte, vamos a hacer nuestra actividad, que sería de forma virtual. Este va a ser un pequeño ejercicio. Luego, así tienen que pintar su teclado al momento de imprimirlo. Esto les va a quedar de tarea. ¿Ok? Y vamos a hacer nuestra actividad 5. La actividad 5. Dice que en el siguiente link, yo les enviaré el link en el chat de Zoom. ¿Ok? Dice, ingrese y realiza la actividad, tomando en cuenta la explicación anterior, en la actividad tendrás que arrastrar la parte inferior, o sea, la de abajo, hacia la parte superior, o sea, la de arriba, colocando en cada recuadro la parte correcta del teclado. ¿Qué quiere decir eso? Yo les voy a mostrar un pequeño ejercicio que es de un rompecabezas. Entonces, les voy a mostrar mi pantalla para que se vayan guiando. ¿Sí se mira mi pantalla? Gracias. Ok. Entonces, acá tenemos completa el rompecabezas del teclado. Aquí tenemos un teclado en el cual tenemos un poquito lejos o un poquito borroso. ¿Por qué es esto? Y lo tenemos dividido. ¿Por qué? Porque aquí abajito bajamos, bajamos y bajamos. Tenemos las partes del teclado recortadas y revueltas. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar una parte y la vamos a arrastrar hacia arriba y vamos a buscar dónde es la parte correcta. Ok. Yo digo que es este. Y vean, casó perfecto. Entonces, voy a seguir así con todo hasta formar mi teclado. Luego bajo un poquito más y terminado. Y me envían fotografía de, luego de comprobar sus respuestas, me envían una fotografía de su punteo. Solo del punteo. ¿Sí? No de toda la actividad. Solo fotografía del punteo al momento de que ustedes terminen.